Hola, buenos días. En este video te muestro cómo cambiar el idioma en el segundo 9. Lo primero que tienes que hacerlo es presionar el botón que se encuentra aquí por el medio y cuando aparezcan estas opciones tenemos que soltar el dedo y bajar la lista hasta el final. Aquí seleccionamos los ajustes y pulsamos la primera opción general. Después de aquí, como ves, tenemos tercer opción idioma y seleccionamos esta opción. Aquí igualmente seleccionamos primera opción idioma y desde aquí ya podemos cambiar el idioma que queremos. Por ejemplo, en mi caso va a ser el idioma polaco. Aquí como se está, presionamos y ahora debería ya cambiarse el idioma en nuestro reloj. Y bueno, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!